En Japón, los halcones de South Bank blanquearon este jueves 5 por 0 a las golondrinas de Chakul en el estadio Meiji Jingu de Tokio para capturar su segundo título de la serie de Japón consecutivo y el séptimo en su historia. El surcoreano Dai-Hoo Lee, quien fue nombrado como el jugador más valioso de la final, abrió el marcador con un honrón de dos carreras en la cuarta entrada que le dio a su equipo una ventaja que a la postre sería definitiva. Lee terminó la serie bateando para 500 con dos cuadrangulares y ocho remolcadas. Las otras tres carreras de South Bank llegaron por cortesía de sencillos con hombres en posición anotadora del jardinero Yuki Yanagita y el camarero Kenji Akashi. El norteamericano Jason Stambridge se anotó la victoria tras permitir cuatro hits sin carreras en seis sólidas entradas. La derrota fue para el veterano Masanori Ishikawa, quien concedió cuatro anotaciones, tres de ellas limpias en cuatro capítulos y un tercio de labor. El venezolano Edison Barrios no permitió hits ni carreras en un episodio de relevo intermedio por South Bank, por lo que su efectividad en la serie quedó en 0.00. Pero tanto Barrios como el cubano Bárbaro Cañizares, quien solo vio acción en el tercer juego de la serie, se coronaron campeones por segundo año consecutivo con el conjunto de Fukuoka.